Habla la otra empleada doméstica de Laura Sarabia, todavía siento que algo raro pasa, creo que sigo chuzada. Se trata de Fabiola Perea, a quien catalogaron como alias La Madrina, una supuesta integrante del plan del golpe para poder interceptarla. Desmintió movimientos de dinero altos en la casa de las jefes de gabinete y negó que la sometieran al polígrafo. Fabiola Perea, otra de las empleadas domésticas de las jefes de gabinete Laura Sarabia, quien apareció salpicada en el caso de las interceptaciones ilegales, se refirió este miércoles a la novela judicial en la que terminó involucrada como alias La Madrina, una supuesta integrante del plan del golpe. Así como Mare Elvis Mesa, quien fuera niñera de Sarabia, Perea terminó siendo víctima de las interceptaciones con la excusa de que hacía parte de un grupo armado ilegal. Lo anterior, luego de que en casa de quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro, se perdiera una alta suma de dinero. Según dijo la mujer de 50 años, todavía siente que algo raro pasa en su teléfono y manifestó que cree que aún sigue siendo chuzada. Como en el barrio donde vivo, la señal es muy mala, siempre le eché la culpa al operador. Las llamadas se me caían, pero sí se sentía cosas raras, explicó un diálogo con la emisora Blue Radio. De acuerdo con Perea, quien admitió que aún sigue trabajando para Laura Sarabia, constantemente sus llamadas se interrumpían. Tenía que colgar y volver a llamar, y escuchaba a su interlocutor cuando la llamaban, pero la otra persona al teléfono no la entendía. Son inconvenientes que todavía siento, todavía siento que algo raro pasa en mi teléfono. Creo que sigo chuzada. La mujer proveniente del Valle del Cauca explicó que el día en que se perdió la plata de la vivienda de Sarabia, el pasado 27 de enero, trabajó de manera usual. Fue a trabajar común y corriente. Me vine para mi casa a solo eso de las 4 de la tarde, como siempre hago. A los 8 días me doy cuenta de que se había perdido algo, pero nunca supe que fue. Fabiola Perea sostuvo que acudía a casa de Sarabia cada 8 días y que únicamente le preguntaron si había visto algo raro, pues nunca se enteró sobre que se había perdido dinero. No tenía nada que decir, no había visto nada, agregó. Precisando que quien le preguntó fue Andrés Parra, ex esposo de la jefe del gabinete. Él a mí nunca me dijo dinero, solo aseguró que necesitaban a alguien confiable en la casa, que confiaban en mí y por eso seguía trabajando con ellos. Solo me dijeron que se había perdido algo. La mujer explicó además que no fue sometida a pruebas de polígrafo, que se enteró de su vinculación al gran desgolpo cuando el escándalo salió en medios de comunicación y que su relación con Sarabia era mínima, pues su trato era con Andrés Parra. Ellos conmigo han sido muy buenas personas. Con doña Laura el contacto ha sido poco porque ella siempre estaba trabajando. Consultada sobre si confrontó a sus jefes tras enterarse de las interceptaciones, Perea respondió que le han reiterado que no tienen nada que ver con lo ocurrido. Me han contestado que ellos no saben, que no tienen nada que ver con las chuzadas ni con el cuento de que soy del clan del golpe. Estoy esperando que la fiscalía dé los resultados. Perea negó además que hubiese movimientos anormales y abultados de dinero en casa de Sarabia y declaró que su relación con Marelvis Mesa era normal. No sé quién se robó la plata, ni tengo sospechas. Yo no estaba ahí. Era una casa normal. Nunca llegué a ver bolsas de plata. No pertenezco a ningún clan del golpe. No sé de dónde diablos es esa gente. Lo único que sé y escucho todos los días es que son una gente muy mala. Entonces, ¿por qué tienen que meterme a mí en eso? Ni siquiera soy. Adicionalmente ratificó que la familia le pagó puntualmente la ARL, la caja de compensación y su liquidación. También dijo sentirse muy afectada por lo ocurrido. Sentí que la vida se me acababa y que se me vino el mundo encima. Estoy tratando de llevarla. Gracias a Dios y pidiendo que todo esto se aclare. Que se dé con las personas que hicieron que mi nombre en estos momentos salga a flote. No tengo nada que ocultar. Necesito saber quién fue el que me metió en este chicharrón.